¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fun. Bueno, pues una vez confirmada, ahora ya sí de manera oficial, la renovación de Luka Modric por el Real Madrid, lo cierto es que el croata ha querido hablar y dar sus primeras palabras como, bueno, pues de nuevo, una vez más, jugador del Real Madrid hasta 2022. Y lo cierto es que han tenido un regusto que es inevitable dirigir hacia Sergio Ramos como una especie de toque de atención, de palo o como queráis llamarlo. Modric ha dicho que no hay nada más gratificante, no hay nada mejor en la vida, ni siquiera comparable a ser jugador del Real Madrid. Es decir, que para él, independientemente de cuáles fueran las circunstancias del club, el croata estaba dispuesto a renovar por el equipo, pasara lo que pasara, porque independientemente de dinero, de valoraciones subjetivas y todo ese tipo de cosas, él quiere seguir perteneciendo a esta gran familia no matter what. O sea, independientemente de lo que ocurra, lo que pase o lo que suceda a su alrededor. ¿Entendéis? Entonces es inevitable pensar, comparar dos situaciones tan similares, como la de Benzema, como la de Modric, con la de Ramos, que evidentemente se me hace inevitable pensar que lo que está es, de alguna manera, mandándole un mensaje al capitán para decirle, ¿pero tú estás loco? ¿Estás en el mejor equipo del mundo? ¿Eres el capitán del mejor equipo del mundo? ¿Y todavía te permites el lujo de andar tonteando, tonteando con la idea de salir del Real Madrid, cuando probablemente nada en tu vida va a ser mejor que esto? Y yo la verdad es que le haría la misma reflexión al capitán, ¿no? Si de alguna manera tuviera la posibilidad de que me escuchara. Porque al fin y al cabo es lo máximo a lo que un jugador puede aspirar, si eres tan ambicioso, estar en el Real Madrid. Pero bueno, no sé, cada uno que lo interprete como quiera. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y por supuesto, suscribíos a mi canal, DoctorJFuturonFan.